Esparta, más a la izquierda, te pillas a... ¡Noooo! Vale, Esparta... Cuidado derecha La juego aquí, ¿vale? No hace falta, ¿eh? Podemos ganar el casio igual Eh, va un... Vale, vamos a pusear, vamos a pusear Va en caballo, va en caballo, va en caballo Tengo el esquema puseado Ballestero lleva mucha Ballestero de carro lleva mucha Hay tres caballos ahora, hay tres caballos ahora Buena, muy buena, bro Buena, te has Aguanta, Charlie Al caballo, al caballo, ya está, ya está Muy buena, tío Qué buena ballesta, cuidado Dume, si van... Si pusean izquierda, te puedes pillar aquí en piedra Me he caído, me he caído Me he caído, me he caído Cuidado Joder, no me lo puedo creer Dame tu golpe Vale, pusean por Trabuco, izquierda Vale, Dume, ponte en posición Preparaos para crashear conmigo, ¿eh? Caballo derecha, cuidado Estoy justo detrás de ellos, ¿eh? Eh, Esparta, te va a pique Ya, jefe No Espetar, crasheo, hombre Buena, buena, buena Calma, calma Asedea, osadla ahí Protege a Dume que van a ir a... Pongo presión aquí, pongo presión aquí Me van a venir a mí Vale, entramos, entramos Este ventilador Esa es, aparta, va Asedea, no te atranquen Me han bloqueado los dos caballos Tienes que agarrar, tienes que agarrar Qué buena Esparta Tres pa' tres Tres pa' tres Holdea, holdea Nooo Charly, 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 te va, caballo, caballo Vale, me ha matado Puta madre, tío Está tocao Ahí, difícil, ¿eh? Te la puedes clashear ahora Tienes bandera, tienes bandera La escalera es muy lichy Nooo No tiene un segundo a 10-0, ¿no? Bueno, tío, o sea, no me carga el... No puede ser Va, craseamos, chicos Caballo lleva otro, ¿eh? Caballo está en la mierda, ese ¿Vale? Puede ser Muy tarde el tradeo, tío Digo, con esos... Pues cuando he podido Porque tengo un ballestero disparando A mí un caballo partido lleno, ¿no sabes? No, qué puedo dar Joder, tío, los crase Maybath ¿Tú bien estás? Sí, tú aquí Yo estoy lago Vale, voy para allá Ya hay un caballo aquí Vale, darle, cuidado derecha Caballos, vamos a necesitar ayuda Si nos intentan entrar los caballos El arquero de árbol se mueve a barco Vale, vale, vale Vale, vale Si el arquero se mueve nosotros izquierda, ¿vale? Esparta, si crees que tienes mejor posición izquierda Puedes ir, lo que tú quieras Va a estar el segundo arquero, no tiene Caballos, caballos Ojo que el arquero de arriba va a saltar, creo, ¿eh? Eh, bandera alta, bandera alta Chicos, vamos a crasear, ¿vale? Entro una mano directamente Me quedan los arqueros Ayudar a darle Caballo Ains Joder Bueno, no, tío Joder, me paro a 3 He tocado Un arquero Quienes de tocado, quienes de tocado Vale, los teames se matan al otro porque están estos tocaos, ¿eh? Y me ha gastado un coche Caballo desmontado Con Alex Lo he tradeado Necesito, necesito que me mates un infante La bandera, la bandera, la bandera Vale, la van a subir Hay que echarle a la rival ¿De volta? ¿De volta? ¿Cuánto, Alex? Joder Esparta, tienes que saltar Apo, capo, que entra Entra, Apo Se me ha caído después de morir, eh No, no, no he tenido nada que ver No tienes, mira Ah 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 Va, está muy tocado Ah 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 ¿Dónde? Ah ¿Dónde? Ah ¿Dónde? 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 Me la estoy jugando todo el rato, tío Pero me bloquea Caballos Irá por sus arqueros En la derecha Va, 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 va Esparta, en la demo Buenísimo, Alex Caballo, caballo, medio Caballo, medio Tiro 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 Buena Tiro 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 Caballo ¿Dónde? ¿Dónde lo paro? Hola Me está tocando los huevos este hombre, tío Buena Venga, con calma, chicos Con calma Caballo, caballo Asedia, 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 asedia Asedia Si le meto un richter No te vas a bloquear Buena Ese ya va a tocado Ese ya va a tocado Cuidado al arquero Que os está disparando a la derecha Vale, vamos a poner presión aquí un poco Caballos, preparaos para la melee Por favor, hay que matar a esos infantes Caballo, túnel otra vez Caballo, túnel otra vez Caballo, túnel otra vez Vale, vale, vale Un infante tocado Caballo, entra a melee Caballo, entra a melee Caballo tocado Arquero, mira por el arquero Lo tengo yo, lo tengo yo Sí, te van todo, te van todo Te van todo Vale, vale, vale Sal, sal, sal Sal, sal, sal Buena Va Arquero, ahí arquero Buenísimo, coño Con calma, con calma Vale Muy buena Estoy disparando Estoy disparando Suspide está muy lejos Tres caballos Tres caballos Peleal arriba, peleal arriba Caballos a full Caballo Ginete calvo tocado Ginete calvo tocado Arquero dentro disparando Buena Calma, calma, calma Salir de esquina Salir de esquina Muy buena, coño Muy buena, joder No tienen arqueros Infante es un Asediado, una mano Y usamos la barricada Caballos, centraos en matar a sus caballos Infante Va, entra Entra a su caballo Vale, detrás Buena, vale Ginete tocado Cuidado Me han hecho un hit Los dos ginetes tocado No tienen caballos Asediado, sal, sal Asediado Salir de ahí No Buena, buena, buena Asediado, defensivo Con calma, con calma Asediado, presión, presión, presión Corre, corre a la puerta Buenísima Ya está, bandera Esparta, seguro, no te la jueves No te la jueves Buenísima, pilla la Los dos alqueros detrás Sí, mete spawn Chico, retrocedemos Caballos en la escalera Caballos en el total Entramos Tienen dos infantes fuera Dos infantes fuera Matarás El fan te he tocado Buena Vale ahí, punicia Otro muerto Buena, buena, buena Yo lo maté Buena Bien, bien, bien Bien, venga No, otro voy Dale, dale, dale Está bien, está bien Me he cargado otro Me he cargado otro Cuatro para dos Jugar seguro Vale, lo importante Sin morir ¿Vale? Sin morir Focus al caballo Que no tiene vida ya El caballo está un tiro Hosti, pati, pati, cuida No os la jugué Me han traído el caballo Buena, sin morir Sin morir Tengo que hacer un cambio De equipamiento Ya está, queda el caballo Sin vida Buena Vale, eh, culo Pillo hacha Vale A ayudarle, cabrones Bueno, voy Estaba pillando hacha He dicho Bien, chico No, ha quedado caballo vivo Buenísimo Vale Quedaos aquí Infantes, que algunos se quede abajo ¿Vale? Que no suben todos Voy a jarasear arriba Jaraseo, jaraseo Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí En medio, eh Buena, buena Buena Muy buena, Alex Presión, presión Presión lenta Presión Avanzo, avanzo con dume Presión, presión Caballo detrás 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 El se lleva un tiro El se lleva un tiro Sir Alex Bueno, lo sabe ¿Qué tengo ahí? Caballo detrás Buena Venga Falta, falta aquí Llevo a tiro Llevo a tiro Llevo a tiro ¡Llevo a tiro! Otras, ya está, ya está, ya está Ya está, queda Queda No pasa nada Cuando lo matéis No lo podréis salir Por favor Buena Le hace motu No, 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 pobrecito Nada, nada